Hola fanáticos y fanáticas de los videojuegos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Mario Luigi Superstar Saga. En el capítulo pasado llegamos hasta, pues, supuestamente la entrada al bosque Jiji o no sé qué era esto. Tenemos que ir a la bodega Jiji en busca de un refresco para la reina supuestamente. Ok, el punto de ida está muy alto, pero me imagino que esa es la entrada hacia el bosque o algo por el estilo. Uh, misterio. Música... ¿Está chida esta música? Vale, guardamos. ¿Qué es esto? ¿Cómo hacer el refresco Jiji? Primera parte. El ingrediente principal es la juba que se recolecta en el bosque Jiji. Ok. ¿Cómo hacer el refresco? Parte 2. Se echa una juba dentro de un barril lleno de sirope. Paso 3. Hay que contarle un... Hay que contarle un chiste al barril lleno del sirope para que la juba se ría y llene el refresco de burbujas. Ah. Parte 4. Así se madura el caldo a base de chistes y se consigue el refresco Jiji. Se... Riseñor, fundador de la bodega Jiji. Ok. ¿Y esto qué es? Entonces nada, una pared. Ok. Parecía algo más. Oh, wow. Qué raro se ve esto así. Entonces una pared. Ah, ah, ah. Como me recuerda al... Al bosque de Zelda Link to the Past. El bosque en el mundo oscuro. Es... Wow. Me recuerda bastante a eso. Ok. No sé a dónde estoy yendo en realidad. Estoy perdido, señores. A ver, por acá. Oh. Vale. Por acá a la izquierda. Aquí no puedo continuar. No hay camino. Por acá arriba tampoco por lo que puedo ver. Por la derecha. Por la derecha. El camino. Perfecto. Tampoco. 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 ¿Equí qué? ¿Puedo saltar o algo por el estilo? No. Ah. Aquí no hay nada. O sea, no hay ningún camino, quiero decir. Tal vez haya algo más por acá. No parece. Es un poco raro guiarte por esta parte, sinceramente. Ah, mira. Acá hay algo. No. Aquí no hay nada. No puedo subir. Pruebo por si acaso. A ver. Vale. Regresar al mismo punto de partida. Pero maravilloso. A ver. Más o menos se puede distinguir el camino. Más o menos. Sí, efectivamente. Ok, ok, ok. El problema. Es que en un principio no sabes a dónde ir. O sea, exactamente, quiero decir. Por acá se puede ir. De acá se pasa acá arriba. Y acá llegas acá. Pero de aquí no puedes hacer nada. Aquí arriba no puedes ir. Ah, acá sí. Ah, vale, ok, vale, vale. Hasta acá. Abajito. Perfecto. Oh, sí. Y de aquí, pues, por este lado, supongo. Oh, perfecto. ¿Qué? What? Vale. Ok. Me sorprendí un poquito. No me esperaba eso. Ok. Vale. A ver, ¿ahora dónde tengo que ir? Por acá. ¿Habrá algo más por esta parte? Uy, no, 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 lo vi. No, me caí. Bueno, a ver, el camino ya es sencillo. Es por esa parte. O sea, tampoco pasa nada. Las perspectivas, señores. Cómo engañan. A ver. Por acá. ¿Dónde salía? Acá. A ver. Bueno, mírame largo. Me voy a... Me voy a esta rampa y continuamos. No sé si hay algo más... Mala suerte, chicos. Acaba de hacer aparición el famoso ladrón... ¡Panio! ¿Con qué esas tenemos? Veréis lo que es bueno. ¿What? ¡Eh, tú, novato! Sí, jefe. ¿What? Venga, novato. Demuestra lo que vales. Y dale su merecido. ¿Sí, jefe? Pero... Pero... Esas gorras. Esos bigotes. Yo conozco a estos dos. ¿Cómo que no conocen, novato? ¿Lo has visto antes? La cosa es que no me... La cosa que me suena... Y al verles me entran ganas de... ¿Vas a de charlar, novatos? Vosotros habéis venido en busca del legendario... Refrestruo. Al igual... Refrestruo. ¿Eso qué es? Al igual que yo. ¡Eh! No os voy a dejar pasar. Solo yo, Panio, el ladrón más astuto del mundo... Conseguiré a... Refrestruo. Perdón, es que es una palabra muy rara. Vamos, novato. ¿Bowser? ¿Se han lavado el cerebro? ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Cierdo! Esto me lo llevo. ¡Qué asco de persona! A ver... ¡Qué mala persona es este tipo! ¡Ah! Debería haberme curado. ¡Pum! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué le habéis... ¿Qué le ha hecho, señor Panio? ¿Qué le ha hecho? Vale, vale. A cada uno le lanza un martillo en diferente tiempo. Es bueno saberlo. Ah... Puedo hacerle daño a Bowser. Pero... Vamos a hacerle daño a este tipo. ¡Oh, rayos! No solté el botón. ¡No! Muy, muy rápido. Vale, pensé que iba a ser exactamente lo mismo. Es que me tengo que fijar primero en la parte de la izquierda. A ver qué me sale. A ver si me sale martillo o salto. Y para estar más atento. Con el martillo entonces me puede robar. Y con el salto no me puede robar. Es bueno saberlo también. Ok. Vale. Vámonos. ¡Oh, wow! Me da risa porque se desintegran los enemigos. Entonces es como... ¡Holy shit! Exploto. Vale. ¿En qué lo tenían? Tres, ¿verdad? No hay forma de hacerlo más barato. No. Ok. Bueno, fallé el último. No pasa nada. ¡Oh, rayos! Es que está raro esquivar eso. ¡Oh! ¡Fuck! Primera vez que fallo. ¡Qué vergüenza! ¡Pum! ¡Oh! ¿Qué pasa, Mario? ¿Avanzados? ¿Qué es esto? ¡What! Bien. No sé muy bien qué era eso de avanzado, sinceramente. Pero bueno. Vale. ¿Cuánta vida? Ah, vale. Ya murió. ¡Pum! ¡Oh, wow! Pimiento verde. Me acabo de heredar. No sé qué sea eso. Ahorita lo voy a checar. ¡No! ¡Eh, novato! ¿Qué haces? ¿Acaso has olvidado quién te rescató cuando estabas perdido e indefenso en la montaña? Lo siento. Bueno, no pasa nada. Lo importante es conseguir a Refrestruo. Pasemos de esos y salgamos adelante. Y sigamos, perdón. Adelante. Ok. A ver. Primero que nada, antes de continuar y todo eso. Voy a curarme. ¿Excuse me? ¡Ah! ¡Estoy curado! ¿What? ¿Por qué me curé sin ni siquiera subir el nivel? Ok. Qué cosa más rara. Y perturbadora, cuanto menos. ¿Puedo ir por acá? No hay nada por acá. A ver. ¿Hay algo más por esta parte? Parece ser que no. Continuemos. Ok, hay un bloque de guardado acá. Un bloque. Un bloque de guardado. Perfecto. Ok, guardamos. Listo. Ok. Hay una parte acá arriba. Acá abajo a ver qué hay. Un barril que lo puedo... Hola. ¡Oh! Por fin a salvo. Soy Corcho, el amo y dueño de la bodega. Y yo soy su hermano. Etiqueta. Corcho y etiqueta. ¡Wow! Perfecto. Dos extraños nos encerraron en este barril. ¿Nos habéis resacado vosotros? Así es, amigo. Ajá. Lo que ha pasado es que estos tipos que nos atacaron... ...buscan a Refrestruo, el monstruo que habita en lo más profundo de nuestro bosque. Y vosotros también queréis encontrar a Refrestruo. ¿Pero existirá de verdad el legendario monstruo de refresco? Ni siquiera tú lo has visto. ¿A que no? Al fin del bosque, jiji. Hay un santuario impenetrable, perdón. Es muy difícil llegar hasta él. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Hay que aplastar a los enemigos? ¿Que habrá que romper las rocas con los martillos para poder abrir el camino? Parece que con vuestra técnica podréis llegar a lo más profundo del bosque. Así es, amigos. Somos expertos. ¿Ahí te queda? ¿Estás pensando en sus martillos? ¿Cómo? En realidad yo también lo estaba pensando. ¿Nos disculpáis? ¿Qué pasa? Ok. ¿Acá hay algo o algo por el estilo? Acá hay una salida. ¿Esto no me manda? Ok, esto me manda a un bosque. Pero a ver, ¿hay algo más por acá? ¿Un bloque? ¿Vale? A ver, voy a alinearme bien. Que el dinero ya me acabo de dar cuenta. Que es muy... Bueno, desde el capítulo anterior, mejor dicho, me di cuenta que es muy útil. Ya que me va a servir para más adelante. ¿Acá hay algo? No parece. No parece ser el caso. Ok, continuamos entonces por donde se forman los tipos. Hola. Acabamos de decir que como agradecimiento... Ah, acabamos de decidir, perdón. Que como agradecimiento por salvarnos, os enseñaremos dos técnicas de martillo. Oh, perfecto. Eso me viene bastante bien. Hay dos técnicas secretas que pertenecen al legado de esta bodega. Ok. Si conseguís dominarlas, podéis enfrentaros a los peligros del bosque. ¿Queréis aprender las técnicas del martillo? Por supuesto que sí. Empezamos con el de verde. Enséñanos tu martillo. Ahí está. Oh, ya veo. Con este martillo sí que podríamos... Primero selecciona... Ok. Vale, martillo. Y pulsar el botón B. Ok. Esta es la magia del golpe martillo. Sujeta el martillo en el aire y después déjalo caer con la fuerza que emana del bosque. Con este golpe dejaréis a cualquiera como un ratón. Si entras en un agujero, vivirás una mini aventura con tu nuevo mini tamaño. Para volver al tamaño original, no tenéis más que recibir otro golpe. Puede ser que esto sea lo que me estaban diciendo, señores. Es que en el capítulo pasado más o menos a cuando... Bueno, no me acuerdo en qué parte. Saliendo del castillo, ¿de acuerdo? Después de salvar a la reina. Mencioné que me habían comentado esto. Que podía pisar a un compañero en el suelo o algo por el estilo. Tal vez se referían a esto. No lo podía hacer entonces, en este momento. Ahí está. Ya no miras la energía del bosque con solo un golpe. Estupendo. Ahora prueba a devolverlo a tu tamaño original. Adabacadabra. Excelente. Tú no serás un superdotado. Me haces sonrojar, amigo. Genial. Ahora que... Ahora que nos enseñe su martillo al de rojo. Aquí tienes. Pulsa Start para pasar de delante a atrás. Ok. Para cambiar a martillo. Ok. Eso ya... Eso ya lo sé. Pulsa botón B. Oh. Este es el supergolpe martillo. Un golpe con la energía de la tierra y la fuerza del viento. Oh, por Dios. Este martillo deja clavado en la tierra a todo al que pilla. Aunque podrás seguir moviéndote con el panel de control. Es como si fueses un topo. ¿Te atreves con una...? ¿Eh? ¿Te atreves con una loca mini aventura bajo tierra? Pulsa botón A para salir de la superficie. Ah, ok. Vale. No lo tengo que volver a pisar. Venga, probad. Ok. Start. Martillo. Prueba a salir de la superficie con el botón A. Me salté ese texto. Lo siento. Maravilloso. Pongamos en práctica los dos martillo... Los dos golpes de martillo. Usad estos dos golpes y obtener las dos copas de refresco de la gran sala de la derecha. Estas copas se conocen como el milagro del reino judía. Vosotros que habéis aprendido las técnicas secretas del martillo son dignos de tan apreciado tesoro. Tan apreciado tesoro, perdón. Muy bien, caballeros. Vayan a por las dos copas. Ok. Andando. Ok. Hay una copa allá. ¿Y esto qué es? Esto es un hueco. No sé qué sea eso. Vale. La salida de ratón. Cuidado con la cabeza. La entrada es muy pequeña. Ok. Entonces aquí es primero con Mario, supongo. Ok. ¿Puedo saltar? Ah, sí puedo. Tienes una copa roja. Subrío cegador. Vámonos. Ahí está. Y. ¿Luigi puede entrar por allá? Es mi pregunta. A ver. Supongo que sí. Oh, entonces así puedo entrar en este tipo de rejas. Interesante. Pero claro, el problema con Luigi. Esto es un botón. Pop, pop. No, no puedo. No puedo subir allá. ¿Qué es? Ah. Esto no lo. No golpeéis nada de las paredes. Ah, ah, vale. Ah, vale, vale, vale. Catapumba. Pensé que había que presionarlo, pero no. Hay que golpearlo. Vamos, hermano. Entra conmigo. Vamos, hermano. Vale. Ahí está. Tienes una copa verde. Su brillo es cegadora. Perfecto. Por cierto, voy a cambiar a Mario así. Porque luego me ando confundiendo. Ok. Oh, lo habéis conseguido. En menos de dos minutos. O no sé cuánto. Son las copas roja y verde. Fabuloso. No podemos enseñaros nada más. Habéis aprendido vuestra... Habéis aprendido nuestras técnicas de martillo a la perfección. Es superno, caballeros. Adentraros en el bosque y buscar al legendario Refrestruo. Ok. Acá hay algo más. No parece ser el caso. Andando, señores. Hay que entrar al bosque de una vez. Voy a guardar. Por cierto. Guardamos. Guardamos. Estoy curado y todo, ¿verdad? Sí. Estoy al máximo. Andando. Ok. ¿Qué es esto? Bosque jiji. Oh, my God. Una nueva zona. ¿Qué enemigos habrá por acá? Es mi pregunta. ¿En un bosque? ¿Piraya Plank, tal vez? No lo sé. Una roca. Voy por esta caja de acá arriba primero. ¡Uy! ¿What? Era un enemigo. ¿Qué es esto? Castaña. Holy crap. A ver. Espérate. Ahora que lo pienso... Puede que tenga... No, no tengo nada. Vale. ¡Oh, no! Qué mal. Se me olvidó cómo usar el martillo, ¿eh? Ahí. ¡Oh! Un judía. ¡Transforma! ¡Oh! ¡No! ¡Uy! ¡No, Mario! ¿Por qué saltaste? No. No. A ver. Espérate. Voy a ir por las... De atrás. Y... A ver. Tengo que matar a este. Porque si no, va a ser molesto. ¡Oh! Perfecto. ¡Oh! Ok. A ver. Matamos a este. Bueno. Le quitamos sus... Sus espinas. Y ahora sí. Lo rematamos con... Nuestro martillo. ¡Uy! Vale. Salté muy pronto. Salté muy tarde, perdón. Martillo y catapumba. A ver. ¡Oh! Perfecto. ¡Judías! ¡Ja, ja! ¡Oh! Es verdad. Me habían dado ítems hace rato que no sabía qué era. Ah... Ítem. Super champi. Pimiento verde. ¿Esto qué es? Eh... Defensa. Y menos... Peso. ¡Oh! Esto ya lo tenía. Mapa. Broche. Rosa. ¡Ah! En verdad. Me dieron esto. Judía, ja, ja. Eh... Verde para hacer café estelar. Judía amarilla para hacer café estelar. Ok. Ok. Los dos son para hacer café estelar. Bueno. ¡Uy, no! ¡Oh, rayos! Me caí. No. ¿Cómo Luigi está...? ¡Ah! Bueno. No pasa nada. A ver. Hammer. ¿Qué es esto? Esto puede ser lo que me habían dicho. A ver. ¿Cómo se hacía? ¿Cómo me dijeron que se hacía? Creo que se hacía con Luigi. ¡Oh! Ah, vale. Así funciona, entonces. Ok. A ver. Subimos acá. No, no llego. ¿What? ¿Y cómo llego hasta este punto? ¿Puedo llegar hasta aquí? No. Tal vez... Es desde esta esquina, ¿verdad? Sí, ahí está. ¡Oh! Un bicho de esos. A ver, acá hay un champiñón. ¡No! 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 Para acá, tú. ¡Ay, bestia! Perfecto. Martillo. Wow. Con el martillo apenas le hago daño a este tipo. ¡Pumba! Se le quita el mareo cuando le quitas los pinchos. ¡Ay! Vale bien. Adiós. Martillo. Ahí está. ¿Cuántos tendrán de vida los pinchos estos que tienen? Tiene más de 10. Eso es obvio. ¡Oh! Salté muy... Muy rápido. Ahí está. Y vamos a quitar los pinchos a este. Para que no ande molestando. Y este simplemente... Iba a decir, mientras haga el salto, el action command perfecto, no debería ser ningún problema. Pero bueno. Me equivoqué. Ok. Mario sube a nivel 12. Perfecto. Eso me gusta. Ok. Voy a subir la vida con Mario. Vamos a hacer que Mario, aunque sea, tenga 30 de vida. Perfecto. Y Luigi también sube a nivel 12. Eso es bueno. Que vaya más o menos de la mano. Y Luigi más o menos. Voy a subir, voy a subir, voy a subir. Yo creo que la vida estaría bastante bien también tener a nivel 30. Pero estamos a un punto detrás de 30. O sea, tampoco es tanto. Por lo que vamos a ir por lo más atrasado. Que son los... Es el bigote. Me gustaría que Luigi hiciera más crítico. Oh, 4 puntitos. Eso está genial. Señores. Ok. Porque Luigi es el que menos daño hace. Entonces. O por lo menos es la impresión que me da. Bueno. Vamos a dejarla hasta acá, señores. Ya que ya llegamos a 20 minutos. Así que nada, señores. Muchas gracias por ver. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau.